Todos aquellos sucesos de ataques de perro a personas u otros animales involucran diversas razas, muchas de las cuales no entran en la lista mal llamada potencialmente peligrosa. Y el análisis detallado de dichos sucesos revela maltratos al perro, estados de desnutrición, deshidratación, aislamiento, falta de socialización y mucho más que poco tienen que ver con su raza. Pero basta que algún caso de estos involucre un pitbull o un rottweiler para encabezar el titular de los noticieros, Alimento del Morbo Público. Que haya leyes que exijan seguros, microchips y registros ejemplares sería lo mínimo para vivir en una sociedad equilibrada y respetuosa. Pero, ¿y dónde dejamos la educación? Así como todo niño debe ser escolarizado, todo perro y su familia deben cumplir con al menos una obediencia básica. Esto sí sería una ley profiláctica con resultados beneficiosos tanto para los que tienen perro como los que no. Si amas a tu perro, edúcate.